Hay que elegir, no sé si va a ser, no va a ser en esta sesión de mañana, seguramente va a ser en la sesión que viene. Hay que elegir un representante por el bloque oficialista y uno por el de la oposición. ¿Cree que está demorado eso? No, 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 tendría que estar el 8, vencimos los mandatos nosotros, el 8 de noviembre, pero bueno, no se olvide usted que hasta que notifiquen, ingrese la notificación del Consejo de la Magistratura en la Cámara de Diputados, recién ahí entra al plenario y se trata. Seguramente el 27 también se va a estar aprobando los nombres. Está vencido, así que hay una convocatoria ahora, seguramente en estos días se decidirá, esta semana, más tarde la otra, quiénes nos van a representar en el Consejo de la Magistratura desde la Cámara de Diputados. La importancia radica justamente en saber elegir, no solo los consejeros, sino saber elegir, por sobre todas las cosas, los jueces, gente que tenga capacidad, que tenga experiencia, experiencia en la calle, trabajando, y conocimiento, conocimiento jurídico, porque estamos, así como en el país, nuestra justicia también tiene problemas y tenemos que ir resolviéndolo muy de a poquito. Tienen que ser de dos bloques, ¿no? Es así, es así. Es de dos bloques. Yo creo que en las horas venideras vamos a tener alguna definición. ¿Desde que se venció hasta ahora es normal esa demora? Sí, sí, no hay una... No hay un trasfondo. No hay un trasfondo en absoluto. Seguramente estamos algunos probablemente en la grilla, pero posiblemente tendremos una resolución, como te dije, en las horas venideras. El problema acá que tenemos es tratar de ir coadyuvando a que funcione mejor la justicia en la provincia del Chaco y para ello se necesitan consejeros con experiencia, con conocimiento jurídico, desde mi punto de vista, y por supuesto, con honorabilidad.